Es una alegría estar aquí en la cárcel pudiendo concretar la finalización de la licitación para la construcción del muro, es una decisión muy importante de nuestro gobernador Omar Perotti que decidió generar la infraestructura necesaria, por un lado por la superpoblación que heredamos y que necesitamos aumentar el número de plazas, la idea es que el gobernador pueda inaugurar entre las unidades provinciales más la federal que se está haciendo, la cárcel federal en Coronda son más de 1700 plazas que todas las pueda inaugurar el gobernador Omar Perotti en este caso la construcción del muro tiene que ver con, yo utilicé una frase en su momento cuando tuvimos una fuga que heredamos gallineros para cuidar leones, es decir, no teníamos cárceles preparadas de alta seguridad para altos perfiles, para narcotraficantes que estaban alojados en nuestras cárceles entonces necesitamos tener una cárcel de máxima seguridad, eso se hace con este muro que vamos a construir, se hace con tecnología, se hace con más capacitación al personal se hace con un trabajo en conjunto que estamos llevando adelante con el Ministerio de Seguridad se hace también con traslados como venimos haciendo al Servicio Penitenciario Federal entonces bueno, tenemos el apoyo del gobernador, trabajamos en conjunto con el Ministerio de Infraestructura con el Ministerio de Seguridad, bueno, esto ya se está viendo, digamos, las mejoras los efectos, digamos, de este trabajo y por supuesto que lo que buscamos es, por un lado lo que tiene que ver con las personas que están privadas de libertad que estén en las condiciones, obviamente, de dignidad que tienen que tener para los trabajadores penitenciarios que también, digamos, puedan estar seguros llevando adelante su tarea y también la sociedad, porque no podemos permitir que personas privadas de libertad cometan delitos utilizando teléfonos celulares, conectándose con el resto de la sociedad que ejecuta esas órdenes entonces bueno, con todas estas medidas que estamos tomando estamos seguros que vamos a tener un futuro mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!